La Alcaldía de Montería informó que dialogó con los propietarios de bares para establecer puntos de acuerdo que permitan garantizar la reapertura de sectores sin que se ponga en riesgo la vida, acatando los protocolos biosanitarios en su establecimiento y haciéndolos cumplir. De acuerdo con la Administración Municipal, dentro de la reunión se estableció que, de acuerdo a la Resolución 1569, se debe mantener el distanciamiento físico, un máximo de cuatro personas por mesa, el uso de elementos de protección obligatorio en todo momento para el personal que labora en estos establecimientos y las demás estipuladas en dicha resolución. En cuanto a los clientes, estos pueden quitarse el tapabocas únicamente mientras estén sentados en la mesa y consumiendo. Deben usarlo cuando vayan a desplazarse dentro y fuera del recinto. El equipo heavy que la Alcaldía conformó desde el mes de abril cuando se autorizó la apertura gradual de sectores por parte del Gobierno Nacional, en compañía de la Policía Metropolitana, verificarán el cumplimiento de estas medidas durante los próximos fines de semana. Por otra parte, los comerciantes se comprometieron a cumplir, respetar estas medidas, además de garantizar que los visitantes también hagan buen uso de los elementos de bioseguridad.